¡Ahí está el terminal de seguridad! ¡Debes desactivarlo! ¡Ya os podéis relajar! ¡Estoy aquí! ¡Yu-hu! ¡Hora de conocer a la familia! ¡Ja, ja, ja! ¡Disfrutad de los últimos momentos de vida, Ranger! Me gustaría quedarme a contemplarlos, pero tengo que correr. ¡Me apañales! ¡No podemos dejar escapar a ese gusano! ¡Me he disparado! ¡Seguro de tus patéticas armas! ¡Venga! ¡Así me gusta! ¡No te detengas, Ratchet! ¡Ya no hay escudo! ¡Fuego! 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 ¡Destruye el escudo! ¿No usas disparar a la señora Furcón? ¿Cómo osas disparar a la señora Furcón? ¡Sigue disparando! ¡Funciona! ¡Me río de tus patéticas armas! ¿No usas disparar a la señora Furcón? ¡Es hora de conocer a los Turcos! ¡La señora Furcón va a proteger a su familia! ¡No usas disparar a la señora Furcón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora los Turcos van a destruirte! ¡Los Turcos van a activar su increíble escudo! ¡Suscríbete al canal! ¡No usas disparar a la señora Furcón! 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 ¡No usas dará la señora Furcón! Se ha acercado a la muerte. ¡Sí! ¡Mejor cuanto más grandes! Voy a investigar esa oficina. ¡Nos vemos allí! Ratchet, he enviado tu nave al objetivo de Industrias Drek. ¡Nos veremos en Kerwan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¿Puedes mirar esta cerradura? ¡Estamos dentro! ¡Vamos! No hay un minuto que perder, Rangers. Encontremos y vayamos al desplanetizador ese.